Las 6 rocas más increíbles que dominan la gravedad Número 1 Mushroom Rock State Park, Estados Unidos Se encuentra en la región de Smoky Hills, del centro de Kansas Este parque es muy famoso por sus formaciones rocosas en forma de hongos Número 2 Balance Rock Jardín de los Dioses Este exclusivo increíble peñasco es parte del famoso Jardín de los Dioses de Colorado Un desierto único y fascinante que fue el hogar de muchas tribus nativas americanas durante más de 3.000 años Mira con mucha atención y en la roca podrás observar la historia de varias eras pasadas Desde los antiguos mares hasta las playas de arena, pasando por montañas enterradas Número 3 Hudus, en el desierto de Hashi-le-Pah Estas altas y pontiagudas rocas se forman en el desierto sáridos La piedra que se balancea en lo alto es mucho más dura que el resto Y sirve para proteger la columna de los elementos de la madre naturaleza Número 4 Roca del desierto de Teneré Se encuentra ubicada en uno de los desiertos menos célebres del planeta El Teneré abarca un enorme tramo del Sahara aproximadamente unos 400.000 kilómetros cuadrados Desde el noroeste de Níger hasta el oeste del Chad Además es una de las zonas más inhóspitas con temperaturas diurnas que llegan a los 42 grados celsius con cierta facilidad Número 5 Si te nombramos al capitán te perdonaremos que pienses en las grandes paredes de mil metros del parque nacional de Yosmith Pero lo pequeño también es bonito y la roca del parque nacional de las montañas de Guadalupe, Texas no son menos impresionantes Especialmente esta sobre un equilibrio precario Número 6 Grand Staircase, Estados Unidos El monumento nacional Grand Staircase, escalante de Utah, es una ventana en el tiempo al pasado Un bordado geológico con una gran variedad de formaciones curiosas de rocosas Este delicado peñasco que parece que se va a balancear en cualquier momento es parte del Grand Staircase Una formación geológica que se extiende a lo largo del tiempo y a distintas épocas Bueno amigos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos nuevos videos sean los primeros en saberlo También suscríbanse que hay muchas sorpresas Nos vemos hasta la próxima